Hacemos un combate a muerte, así, de inauguración De inauguración, me parece Inauguración, claro que sí, de inauguración de episodio Vamos Una, dos y tres Combate a muerte Muere, Héctor Muere, muere Hemos muerto los dos ¿Fuiste tú o no? Me vas a pegar No te voy a pegar, dime Sí, me vas a pegar No te voy a pegar No traigo nada, ¿Fuiste tú o no? Sí, fui yo Pon la mano, que te estoy diciendo, ¿entiendes? ¡Corre, perra, corre! Yo respeto todas las opiniones Entiendo las críticas Pero Yo Me arrepiento Tengo varios días que me arrepiento Pero luego no me arrepiento No reten a Chucky Teto, te toca contar No, Raptor Una de jugar, una de jugar ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Al teto ¿Cómo se juega eso? Va, Raptor, Raptor, mejor juguemos a la piragua ¿Cómo se juega a la piragua? Lo mismo que el teto, pero debajo del agua Venga, Raptor, Raptor, Raptor Si llegas hasta el diamantito Ganas ¡Suerte! Vale, voy ¡Vale! ¿Qué es esto? Pero es como que algo no cuadra, ¿no? Hola, guapa ¿Me dices tu teléfono? Es un iPhone Pero yo decía el número El 6 Plus Ay, ya no encuentro fallas en su lógica Uuuu, desde que tengo Crack 10 Mira, mira, mira que pelo, mira que pelo Suscríbete y te das un pelo igual de lacio Un perrazo, no sé Un perrazo Y no te suscribas y acabarás con el pelo de Raptor Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Muy bien, chico, estás con un pie dentro Me ha impresionado tu currículum Solo una pregunta más ¿Cuál es tu nivel de inglés? Alta A ver, traduzca película Movie Ahora úselo en una oración Movimiento naranja El futuro está entendando El movimiento naranja Sorprendente, está usted contratado Hay que dar mi dinero Soldado López Sí, mi capitán No le vi ayer en la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán Lamentable Trolli, Trolli, Trolli ¿Tú te sabes el chiste del hombre y las dos vallas? No Vaya, hombre, vaya Jajaja Jajaja ¡Ay, pero qué idiota! A ver, a ver, a ver ¡Para! Para Yo estoy yendo hacia izquierda y tú hacia la derecha Nos estamos empujando, imbécil No toques los cuartos traseros A ver Tengo que hacer tiempo para alcanzar a Esparta Que no ¡Sea sucia! ¡Hombre! Vale, vale, vale Se ha caído solo, se ha caído solo No hay problema No hay problema Hay aquí más cueva Hay algo Un bebé zombie, un hater Fuera sucio, taku, vienes a raptor ¿Qué vale más mi vida o un logro? Ah, que está ahí el hater ¡Me lo pica en todo! ¡Noooo! ¡Pinche hater de los huevos! ¡Vete a... ¡Fastidiarle a tu madre, zombie! ¡Oh my god! Oye, raptor, a ver si te enteras de que esto no es un tour turístico Estás aquí dando la guía Yo estoy llevando a mis alumnos a cada uno a su colegio Eso estoy haciendo, este es el colegio raptor Yo lo he llevado al colegio de la vida Los del colegio raptor aprueban todos Porque los alumnos son más inteligentes que el profesor ¡Uuuuuh! No lo he entendido, pero me ofende ¡Por eso, por eso! ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Protegé tu vida y serás un campeón ¡Me matan! ¡No puedo romperla! ¡Ah! ¿Me has dado tú? Uno versus tres, uno versus tres ¡Camperspawner, por favor! ¡Pero mata algo! ¡Es que no matas nada! ¡Jo, eh! ¿Pero qué pasa con esto? ¡Si es que el reto es llevarte a ti como compañero, rato! ¡No te compruebas, pero tampoco dudas! Yo, yo sabes que iba, yo iba al instituto en, en, en un autobús ¿Vale? Que era en plan, muy grande y tal Y yo para hacerme el rico, ¿sabes? Hacerme el deseado Decía, ah, pues yo voy a clase en, en, en un Mercedes verde de siete metros con chofer privado ¿Y quién te preguntó? ¿Y quién te preguntó? Pobre cosita fea ¡Jamás! ¡Jamás vendería a mis compañeros, Mike! ¡Jamás! ¿Dónde ha ido? ¡Nunca vas a encontrar aquí escondido de tierra! ¡Pero Mike! ¡He jugado al despiste! ¡No! ¡Aquí no, tonto! ¡No hay nada! ¡Está vacío! ¡Está vacío! ¡Ah, un melón! ¡Que no! ¡Que soy yo! ¡Han hecho un agujero! ¡Han hecho un agujero! ¡Han hecho un agujero! ¡Eso no es bueno! ¡Hala, hola! ¡Me estoy esforzando! ¡Voy a estar mamadísimo! Pero hay que aprovechar, sobre todo, que tenemos unos cuerpos súper pesados para hacer ejercicio con mi cuerpo ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen? ¡Flexiones! ¡Yo quiero hacer flexiones! Ponen las patas en el suelo y empujas ¡Que no sé! ¡No sé hacer flexiones! ¿Quieres eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Hey! ¡Bienvenidos a este nuevo video! ¡Yo soy MyCrack y prometo que me cortaré el pelo algún día en cuanto saque tiempo! Que ahora mismo estoy... Que muero, ¿vale? Que muero, literalmente Sí, sí, prometo que me cortaré el pelo Y siempre acabo riéndome porque no me lo creo ni yo, la verdad ¡Se ve! 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 Yo y mi mejor amigo teniendo el mismo nivel de estupidez Buenas tardes caballero, ¿ya sabes lo que he ordenado? Buenas tardes, es que es mi primera vez y no me dieron menú, no sé qué venden Sí, mire, en este restaurante vendemos de todas las comidas del mundo De todas las preparaciones y formas posibles Lo que usted ordene, nosotros lo preparamos Y si no podemos preparárselo, le damos 5 mil dólares A ver, a ver, a ver Si no me dan lo que yo pida, ¿me dan 5 mil dólares? Tráeme una sopa de ballena azul Aquí tiene caballero, cuidado que está caliente ¿Qué p*** es esto? Pues una sopa de ballena azul No mames, ¿cómo de p***? ¿Cómo de p***? ¿Quieres que le echemos un poquito? No, digo que ¿cómo es posible? Vendemos de todo, sabe Van a ser 500 dólares No, 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 a ver, a ver Tráeme una orden de alitas ¿Qué, alitas? De avestruz, acompañado de una chuleta de rinoceronte con tres ojos ¿Y esta su orden caballero? ¿Dónde se la ponemos? No mames Te dejo su cuenta, van a ser 1,200 No, 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 a ver cabrón Esto sí no mangas Tráeme un hot dog de tiranosaurio Rex Lo siento caballero, eso no se lo podemos preparar Aquí tiene esos 5,000 dólares Es que es imposible que tengan tiranosaurio, güey No, sí tenemos, pero se nos acabó el pan de hot dog ¿Qué trucazo, no? Posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación La especialidad es no hacer nada Duerme por el día, duerme por la noche Duerme, duerme y duerme ¡Esparta! Voy a aguantar aquí 15 segundos que hora de historia ¡Es y sobrevivo! ¡La gente se tiene que suscribir! ¡Aguantaré! ¡No aguantaré! ¡No, no! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!